¡Víctor, grande! ¡Fuerte el aplauso para él! Lo primero dices... Pues no está acá. Pues no te he enseñado todo. Bueno, ves un estadounidense y dices, Dios mío, este señor tiene que estar trabajando de molde de rotondas, joder. Mirad, os lo digo rápido. No se pueden decir marcas porque no procede. Pero bueno, gracias a Estrella Galicia, me... ¡Me toca! ¡Fuerte el aplauso para Fernando, el pelado! ¿Cuándo era espermatozoide? El aspecto físico no ha cambiado mucho, ¿verdad? Más o menos como ahora. Cabezón, calvo y el resto de un cuerpo igual que ahora, todo rabo, ¿sabes? Cuando os tengáis que dirigir a un vigilante de seguridad, no le llaméis segurata. Llamadle... Llamadle... Astilla. Sí, Astilla. Nos podéis llamar Astilla porque no hemos llegado a Madero. Quiero ese aplauso ensordecedor para recibir a la madre de este espectáculo, y de su nombre... ¡Stefi Lallora! Yo me siento muy lejos de ser madre. Lo más cerca que he estado de estar embarazada es una tía de fiesta, que se me acercó un feto... ...que quería que la mamantara... ...digo, pues yo mejor te aborto, hijo. Tachán, yo quiero ser galega ahora. ¿Puedes me chamar a este fijoa? Pues él tiene un buen percento, ¿sabes qué es lo importante? ¡Piroche! Te da una hostia, el Mazinger, que te revienta, jilipón. Me siento saber si mis padres están en la sala. Por favor, ¿puedes darme luz de sala? ¡Llevo en la puta! ¡Llevamos veinte mil años ya! ¡Oh, vaya! ¿Puede ser? ¡No te saco un poquito de luz de sala, por favor! ¡Un poquito de ahí! ¡Ay, qué guapos! ¡Uy! ¡Qué guapos! ¡Oh, Dios! Espera, que si no se me va a notar la... ¡Madre mía, qué belleza! Bueno, pues estaba con Ramiro, mi amigo... ¡Baja, baja! ¡Bik, bik, 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 bik! Dos escrituras a elegir. Bik naranja escribe fino. Bik cristal escribe normal. Bik, 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 bik! ¡Sí! Yo, por ejemplo, tengo muchas averías en casa. Tengo las tuberías muy atascadas. Pues no tengo herramientas, ¿sabes? Me estoy dejando los dedos, es lo que hay. ¿Cómo lo veis? ¿Lo veis bien ahí? Sí, perfecto. ¿Qué cosa me decís, eh? No, habéis pagado. Yo, por 10 euros, he hecho tantas cosas sucias en mi vida. ¡Eba, yo me me solta! No puedo, nena, que estuve aquí esperando que cheje a paja. Digo, pues no le esperes pa ir a ti, fillillo, ¿eh? Dale a mi hijo la table. ¡Joder, que si me lío que le di la table, el fue y el cuchillo! Sustituir las comas y los puntos por neno. Por ejemplo, una frase que diga Oíst, neno, coma, me voy a mi casa, punto, en corruña tienes que decir Oíst, neno, neno, me voy a mi casa, neno. Entonces, este hombre, con tal de ligar, usó unos todos los diminutivos, ¿eh? Fillillo, vente para miña caseña, pagocha a feriña, vamos para a camiña, quítote a ropiña, digo, para, 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 que como sea todo muy niño, pues no me va a interesar, ¿sabes, eh? El tema de los galeros son muy importantes, los diminutivos, ¿no? Iño, iña, iño, iña, ¿no? Iño, ¿sí? Muchísimas, muchísimas gracias en el nombre de mi psicóloga de los próximos 10 años, hijas de puta. Pero, ¿cómo es posible que sea sexual para vosotras cinco si yo quiero follar a las cinco? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Una amiga mía me dice, yo en esta casa de mierda no puedo dormir. La tía está en la habitación tal lado, venga, follar a verito pelado. Digo, pues dile que se vaya. Dice, pero eso es mi madre. Digo, pues vete tú, dice ya, y que se siga tirando mi novio, ¿sabes? Los niños. Menos tú, que me hagas de la entrada. Ahora no llevan cartera, ahora llevan trole. Ay, es que me lo como. Ay, qué cosita, ¿lo habéis visto? Me persigue con las putas fotos del niño. Mira qué cosita, mira qué cosita. Eso es como si yo cojo y te enseño la foto del que me tiré ayer. Mira qué cosita, mira qué cosita. Me sobran los motivos. No lo llevo bien, el tema del amor. Pero es que el colmo de los colmos me dice, vigilante, vigilante, ¿sabe usted si hay servicio de peruquería en el hospital? ¿A mí? Digo, ¿cómo que sí? Y digo, ¿y está usted hablando con el encargado? Pregunta número A. ¿Tiene usted intención de secuestrar algún menor estadounidense durante el transcurso de su viaje? Responda sí o no. Y a la respuesta gallega, ¿qué? Depende. Enséñame un catálogo. No le veo la granja. Digo, te lo digo en serio, nena, es que no lo hacemos. Esto parece la fecundación in vitro. Digo, nena, me encanta la fecundación in vitro. Dice, ¿pero tú sabes lo que es? Digo, claro, voy a dar solo la vitrocerámica. Placa, 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 placa. Ha muerto, de Vodafone, que debes tres facturas. Tócame los cojones. Te quiero, vida mía. Te quiero, no te guía. Te quiero, nunca. Te quiero con ternura, con miedo, con locura. Carlos Beleiro, que cabrón. Me dice, antes de tu segunda presentación voy a cantar y como canto muy mal, luego tú quedas bien. Joder, qué buzarrón. Yo qué sé, en italiano, por ejemplo. Máñame el ravioli, per favore. En el idioma de los tartamudos. Coco, coco, comeme, la, la, la. En calego, pícame, o carallo, marusilla. Llevo cinco años currando. Te vigilante de ese, unirá. Muchas gracias, amigo. Ha sido un placer. Fernando Osmeral. Cuenta he besado el suelo cuando he salido. Entonces no quería perder la oportunidad de besar el suelo que otros queman. Muchas gracias, amigo. Lo único que nos queda por decir es que esperamos que esta pandilla de cómicos, a partir de ahora, no seamos tan anónimos. Gracias. ¡Feliz año!